Cuando uno está muy ocupado, puede ser muy difícil mantener un registro de todos los trabajos disponibles, las ofertas de trabajo y los detalles relevantes para cada día. La nueva aplicación para celulares WestEv les puede ayudar. Con WestEv podrá buscar y aplicar a los trabajos en su zona, gestionar su disponibilidad con fechas y horarios, recibir y aceptar ofertas de trabajo directamente a través de la aplicación y descubrir todo lo que necesita para completar las tareas exitosamente. Y todo esto desde la palma de su mano. Así, no tiene que estar buscando los horarios de turno, los detalles de la ubicación y la información de los sueldos, porque todo es centralizado en la aplicación. Gracias a las notificaciones de trabajos y sueldos, dispone siempre de la última información y está siempre al día. Además, nunca más tendrá que pedir copias de sus talones de pago, o recibos. Todos los mensajes, los sueldos y el historial de sus anteriores trabajos se pueden visualizar directamente en la pantalla de su smartphone. Encuentra y gestione sus trabajos de forma más fácil que nunca. Descargue hoy la nueva aplicación WestEv.